Ya lo vieron afortunadamente, de verdad, no hubo fallecidos tras este incendio en la central de Abastos de la Ciudad de México, pero sí hubo un herido de gravedad. Se trata de este gatito que tiene quemaduras de primer y segundo grado en el 50% de su cuerpo. Vean nada más cómo quedó, pobrecito. Lo reportan delicado. Si usted sabe de otro menino o de otro animalito quizá lesionado que requiera apoyo tras este incendio del día de ayer, puede reportarlo con la veterinaria Aranza Soto, al número que está apareciendo en su pantalla. Más adelante, toda la información sobre lo ocurrido el día de ayer allá en Estapalapa. Cabe mencionar que estos pequeños no están abandonados. Son un miembro más del equipo de los bodegueros y de los locatarios de la central de Abastos. Si alguien sabe, el paradeo del propietario a favor de comunicarse con su servidora. Más adelante, eran migrantes, ya aparecieron afortunadamente las 23 personas desaparecidas en San Luis Potosí después de esta gran confusión. Pero antes, estas son las historias que ustedes y yo vamos a platicar el día de hoy. Viernes Santo en Iztapalapa, 400 años de tradición, mega incendios sin víctimas, ya aparecieron, eran migrantes, el tiburón guardavidas, el papa en silla de ruedas, la motosubasta, Memo Superportero. Y ahora sí vamos a iniciar este recorrido por la información de la República Mexicana, nuestro primer destino, Veracruz. Allá Antonio ha dedicado más de 40 años de su vida a salvar a la gente. Vea usted de qué le estamos hablando. Él es Antonio Reyes, conocido por todos como tiburón, y durante las últimas cuatro décadas ha sido guardavidas en las playas de Veracruz. Desde muy pequeño observó a su padre en este oficio, pero no fue hasta que tenía 17 años que presenció algo que él cree cambió su perspectiva de vida. Vi que algo flotaba y yo, bueno, mi amigo, yo pensábamos que era un coco, pero al distinguirlo vi que no era un coco, sino que era una cabecita de un niño como de tres años. Lo saqué y pensé que estaba muerto. Entonces llamé a mi papá, le tapó su boca y su nariz con su boca de él y le empezó a dar masaje con dos dedos. Finalmente el niño empezó a botar agua y a llorar. Entonces dije yo quiero ser guardavidas. Su padre le enseñó lo básico. Sin embargo, muchos años después recibió preparación mucho más especializada. Para este trabajo tiene uno que respetar mucho el mar, pero no tener miedo. El que más tiene presente fue el 29 de noviembre de 1995. Llegué, le di la boya y le digo cálmate, ya te voy a sacar, ya tranquilízate. Y llorando me dice, no, mi hermano ya se ahogó, mi hermano está abajo. Me zambullí y efectivamente su hermano estaba abajo. Lo saqué a la superficie. Llegaron a la orilla y comenzaron a darle reanimación cardiopulmonar al hermano que había estado sumergido. Pues tomé la decisión de irme en la ambulancia con su hermano. Yo le daba masaje. Ya faltando dos cuadras para llegar a la Cruz Roja, empezó a botar más agua y a toser y a decir déjeme, déjeme. Le digo, tu hermano ya se salvó. La vida de Antonio durante 46 años ha sido el mar. Ahora le toca a él cederle a esta fe. El tiempo no perdona, ¿no? Ya tengo 63 años y pues yo pienso que el retiro ya está próximo. Para Imagen, Roxana Aguirre. Más personas como Antonio, todo nuestro agradecimiento y todo nuestro respeto para usted. Más adelante investiga las causas del mega incendio en una bodega junto a la central de abastos en la Ciudad de México. Le tendremos todos los detalles. Pero antes, esto que les platicaba, sí, eran migrantes. Ya fueron localizados afortunadamente las personas desaparecidas en San Luis Potosín. Carla Méndez, tú nos tienes todos los detalles y toda la información. Vamos contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Irán? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Así es como tú lo comentas, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, pues agradeció la cooperación de los elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, además de los elementos de protección civil de Guanajuato, quienes tras más de 20 horas de intensa búsqueda, lograron la localización de estas 23 personas que se encontraban en calidades aparecidas en San Luis Potosí. Esto lo hizo a través de sus redes sociales, confirmando así la localización de estas 23 personas. Pero también quiero comentarte que las autoridades en San Luis Potosí han confirmado lamentablemente el fallecimiento de unos de los choferes que transportaba precisamente a estas personas en dos camionetas. Además, se habla de que hay dos personas detenidas. Este es mi reporte. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos Méndez. Estaremos muy al pendiente porque seguramente esta información dará muchísimo de que hablar todavía. Vámonos ahora a Zacatecas. Allá la ola de violencia dejó a seis personas muertas. Cinco de ellas fueron asesinadas por un grupo armado que les disparó sin mediar palabra. Todos pertenecían a un club de motociclistas del municipio de Calera de Víctor Rosales. Mientras que en Zacatecas, capital, un taxista fue también asesinado a bordo de su automóvil en esta violencia que no para, no para allá en Zacatecas. Antes, al contrario, como que está recrudeciendo. Vamos a quedarnos en Zacatecas porque allá también localizan a dos mujeres y una bebé de seis meses que fueron secuestradas en el municipio de Fresnillo. Presuntos integrantes de la delincuencia organizada les cerraron el paso con una camioneta mientras esperaban la luz verde de un semáforo. La Sedena informó que elementos especiales participaron en el rescate de estas personas y de este, de este bebecito que afortunadamente ya están de vuelta con su familia. Y en más información nacional celebran 101 matrimonios civiles, dos de ellos entre personas del mismo sexo en centros federales de redactación social de diferentes estados como Oaxaca, Nayarit y también Durango. Además, por primera vez se realizaron cuatro bautizos en el ceferezo femenil de Morelos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que el objetivo es fortalecer los vínculos familiares, regularizar la situación legal de los internos y apoyar así a las madres de familia. Continuamos con este viaje por la información de la República Mexicana. Vámonos ahora al Estado de México. Tres muertos y treinta heridos, entre ellos nueve menores de edad, dejó la volcadura de un autobús de pasajeros. Todo esto en la carretera México-Toluca, a la altura de la Marquesa. La unidad salió de la Ciudad de México hacia el Santuario de Chalma. El chofer perdió el control en una curva y cayó a una ladera desafortunadamente. De acuerdo con testigos, el camión, pues sí, lamentablemente viajaba a exceso de velocidad. Tengan mucho cuidado si van a salir a la carretera. Tomen, por favor, todas las precauciones. Y ahí mismo, en el Estado de México, pero en otra información, asegura Delfina Gómez que en caso de ganar la gubernatura, bajarán los sueldos a los altos funcionarios. La candidata de Morena de PT y del Partido Verde Ecologista de México garantizó que estos recursos serán entregados al campo con la finalidad de impulsar este sector. Precisó también que su propuesta de plan de gobierno está basada en el humanismo mexicano. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Dónde lo hemos escuchado, verdad? Vámonos ahora a Coahuila. Allá Manolo Jiménez, candidato a gobernador, pero de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, señaló que con su gobierno el Estado va a avanzar de la mano de todos los sectores de la sociedad para lograr más desarrollo y seguridad. Durante su visita al pueblo mágico de Parras, indicó que su agenda política está basada en el sentir y pensar de todos los coahuilenses. Con todo ya, con todas las campañas políticas para las elecciones en el Estado de México y Coahuila. En otros temas, ¿cómo transcurre la 180 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa? Tú estás allá, mi querido Efraín Arguelles, dando puntual seguimiento de todo lo que acontece por allá. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Irán, buenas tardes. Exactamente a esta hora, el Cristo de Iztapalapa, personificado por David González, de 24 años de edad, originario del barrio de San Pedro. Se encuentra en la Macroplaza. Fue presentado primero en Ciemposios Pilatos, posteriormente con Herodes, y justo en este momento será juzgado para continuar el Viacrucis con destino al Cerro de la Estrella. Antes de llegar al Cerro de la Estrella, habrá, por supuesto, los pasajes bíblicos como las tres caídas. Es impresionante el número de personas que se ha dado cita a lo largo de este Viernes Santo aquí en la Alcaldía Iztapalapa. Importante recordar que la 180 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en esta demarcación, nuevamente esa puerta abierta, y esto ha permitido que lleguen turistas locales, nacionales e internacionales. Estamos viendo justo en el momento en el cual va a ser juzgado el Jesucristo de Iztapalapa para iniciar todo este Viacrucis con un destino, con una ruta de más de dos kilómetros, más de dos kilómetros de la Macroplaza hasta el Cerro de la Estrella, a esta hora cuando el sol, el calor cae a plomo, pero nada, nada logra detener la fe de los estampalapenses, querido Irán. Pues ahí están los detalles, ahí están las imágenes, mi querido Fren Arguelles, hemos dado muchas recomendaciones a lo largo de estos Días Santos, y la principal es que lo disfruten con mucha responsabilidad y que traten de pasar un buen rato en familia de esta representación, pues que están buscando que sea patrimonio cultural y material, no solamente de nuestro país, sino de la humanidad. Ojalá que así sea. Gracias, mi querido Fren. Estaremos al pendiente, querido Irán. Un abrazo, buenas tardes. Estamos al pendiente, gracias. Ya de regreso aquí los estudios de imagen, autoridades realizan operativo vial en las inmediaciones precisamente de la alcaldía. Allá Ricardo Vitela nos tiene toda la información para que nos diga por dónde sí y por dónde no, mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estima de Irán Murtado, muy buenas tardes, amigos de Imagen Televisión. Bueno, pues en esta representación 180 de la Pasión de Cristo aquí en la zona oriente, en la alcaldía de Iztapalapa, pues les vamos a decir a las personas que piensan llegar en los próximos minutos, pues cómo se encuentran los cortes viales. Vamos a empezar por el polígono amarillo que usted ve en su pantalla, los cortes de la realidad, que esos son permanentes sobre el EGC Sur, trabajadores sociales, la zona de Ermita e Iztapalapa, Javier Rojo Gómez, va a encontrar ahí usted también, pues los cortes en la vialidad, tendrá que llegar en transporte público y para las personas que vienen de la zona del periférico, este polígono rosa que también ven ustedes en su pantalla, va a encontrar parte de Ermita Iztapalapa Baja, la zona de Vicente Guerrero, la zona de San Felipe de Jesús, esas calles que van directamente hacia la zona del EGC Sur, Oriente Javier Rojo Gómez, pues van a encontrar estos cortes, van a ser intermitentes o temporales, ya que ahí no va a ser en su totalidad, las personas podrían desplazarse dependiendo de cómo se vaya desarrollando el viacruz. Y mientras tanto, pues te voy a comentar, de más de 3 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están resguardando esta 180 representación de la aparición de Cristo. Aquí en Iztapalapa están elementos de diferentes agrupamientos, hay 16 puntos de control médico que están distribuidos en todo este polígono amarillo que ya les he comentado, también está gente de protección civil, son 2 mil personas que pertenecen a la alcaldía de Iztapalapa que están participando en esta importante representación del paso de los nazarenos que salen ya del centro de Iztapalapa, del jardín Cuitláhuac y que recorren la ruta que va a caminar Jesús para llegar hacia el Cerro de las Tres Cruces, aquí en el Cerro de la Estrella, pues caminarán por esa calle, la estrella cruzarán de Ermita Iztapalapa y ahí los nazarenos emprenden una carrera rápida para poder llegar hacia la parte de este cerro ya mencionado. Es parte de todo este operativo, platicamos con Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, y nos comenta que estiman esperar a un millón de asistentes a presenciar esta importante representación, que no nada más es nacional, mi estimado Irán, es internacional y que, bueno, pues el próximo año se espera que se pueda superar ya de manera libre y sin ninguna contingencia sanitaria por lo que pasamos del COVID, pues ya sea, pues más la afluencia de personas en este punto de Iztapalapa. Pero por el momento hay saldo blanco, por el momento la gente está llegando poco a poco, acompañando a sus nazarenos y también, pues prácticamente visualizando esta importante representación al oriente de la Ciudad de México. Esa es la información que tenemos, mi estimado Irán, de lo que nos corresponde en los cortes de realidad y el operativo de seguridad para la pasión de Cristo. Buenísimo, mi querido Ricardo Vitella, pues ahí están las recomendaciones, ahí está por donde sí, por donde no. Ojalá que esta celebración, como bien lo decías, termine en saldo blanco, hay que poner todo de nuestra parte para que sí sea, y hay que recordarles que en esta alcaldía y en algunas otras alderañas, pues hay también ley seca en estos días. Gracias, mi querido Ricardo. Así es, Irán, hay ley seca y bueno, pues hay que respetar lo que indiquen las autoridades. Un abrazo, Irán. Regresamos con ustedes por allá. Gracias, mi querido Ricardo. Cuídate mucho. Vámonos ahora a Guerrero, allá casi 400 años de tradición, acompañan a esta celebración, también muy importante y muy emblemática de nuestro país, en esta ocasión en la celebración de Semana Santa, pero en Taxco. Este jueves se realizó la procesión de los Cristos en Taxco, la más importante en Guerrero y una de las más representativas del país en la celebración de la Semana Santa, ya que data desde el año 1648, cuando se realizaron los primeros recorridos. Las ánimas, los flagelantes y los encruzados son personajes únicos que participan provocándose dolor como una forma de agradecimiento a Jesucristo. Las ánimas son mujeres que arrastran cadenas atadas a sus pies y caminan de forma inclinada durante un recorrido que puede durar hasta cinco horas. Los encruzados cargan pesados rollos de zarza con espinas sobre sus hombros y los flagelantes golpean hasta sangrar su espalda con puntas de acero. Este año participan 66 Cristos en la procesión. Esperamos multitudes, no solo de turismo mexicano, sino nacional e internacional. Ya por la noche con todos los Cristos reunidos, inicia un recorrido que se prolonga hasta seis horas. Músicos acompañan las imágenes durante todo el trayecto. A lo largo de los 340 años que lleva la representación de la Semana Santa en Taxco, solo se ha suspendido en épocas como la Guerra Cristera y recientemente por el COVID-19. Para Imagen, Ángel Galena. Pues ahí está una probadita de estas increíbles tradiciones que tiene nuestro país. Ahora de Guerrero, vámonos a Chihuahua. Allá listan la repatriación de los restos de los migrantes que murieron desafortunadamente en este incendio de las oficinas del Instituto Nacional de Migración. El director de Registro Civil, Rafael Corral, señaló que ya se elaboraron las actas de defunción de 13 víctimas y solo faltaría que se concluyan los trámites de las otras 27 para trasladar todos los cuerpos a sus respectivos países. Qué dolorosa información. Dejamos la información nacional atrás y vamos a darle una vuelta al mundo de toda su información. Iniciamos en Taiwán. Allá su presidenta aseguró que no va a ceder ni detendrá los intercambios con el mundo pese a la represión y a la obstrucción. Esto ante las protestas de China por su reciente visita a Estados Unidos, la cual consideró como una provocación. Por lo pronto anunció nuevos ejercicios militares en el estrecho de Taiwán. Tensas, tensas las relaciones entre Taiwán, Estados Unidos y China. Más información del mundo. Nos vamos hasta el Vaticano. El Papa Francisco llegó en silla de ruedas para presidir así la celebración de la misa de Pascua de la pasión del Señor en la Basílica de San Pedro. Por su estado de salud y debido al clima frío en Roma, hay que recordar que estuvo internado no hace mucho, no va a participar en la procesión al aire libre del Viacrucis. Hay que recordar que apenas el sábado fue dado alta tras un ataque de bronquitis. Y en la última parada de este viaje por el mundo, vámonos a Reino Unido. Animalitos en peligro de extinción de un zoológico de Londres recibieron sus huevos de Pascua como una forma creativa para que estos animales practiquen sus comportamientos naturales de búsqueda de alimento y casa. Y así, al mismo tiempo, nos regalen estas muy tiernas postales. Vean nada más, qué bonito se ve. Y bueno, ya de vuelta a la información nacional. Si ustedes, como nosotros, decidieron o nos tocó quedarnos en la Ciudad de México en estas vacaciones, la primera sección del Bosque de Chapultepec nos ofrece una alternativa a la luz, pero de la luna. Vamos a ver la información. Como parte de la oferta cultural y recreativa en Semana Santa, regresó una de las actividades favoritas de los capitalinos, el picnic nocturno para disfrutar de una rica cena y velada a la luz de las estrellas desde el Jardín Botánico en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Es la segunda vez que venimos. La primera vez fue diferente porque pudimos traer vino tinto. Venimos con unos amigos. Ahorita me gusta porque es familiar. Es otra temática completamente distinta. Ahí veo que hay más niños. Y es la primera vez que venimos y para ser la primera salió bastante bien. Traemos tortitas, sándwiches y papitas. Muy padre, muy padre. Está muy ameno la música, todas las familias. Se siente muy bonito estar aquí. En la zona del orquideario, delimitada por luces de colores y con música de fondo, cientos de jóvenes, parejas, amigos y familias enteras comparten alimentos y juegos de mesa. Para los más pequeños, la velada es una gran experiencia. La verdad sí está muy divertido, pues como estar a oscuras y un lugar como donde puedes respirar la vegetación y pasar tiempo en familia. Traemos botanita y frutita para compartir y ahí como que andar comiendo mientras compartimos un rato en familia. Y traemos barajitas y juegos de mesa. Me parece hermoso. Trajimos jugo, tajín, sal, fruta, limón y toallitas. Las jornadas de picnic nocturno en el bosque de Chapultepec, que se realizan mes con mes, de 8 a 11 de la noche, concluyen el próximo sábado 8 de abril. Se recomienda llegar con dos horas de anticipación, llevar sus propios alimentos y un tapete o mantel. Están prohibidas las bebidas alcohólicas. Para Imagen, con información de Hilda Castellanos. Pues ahí está otra opción para disfrutar de la Ciudad de México, de la increíble Ciudad de México en estos días santos. Y hay que aprovechar que la ciudad está prácticamente vacía y es una delicia moverse en estos momentos por la ciudad. Vámonos ahora a Colima, allá turistas disfrutan de las playas este viernes santo. Pero mi querido Abraham Acosta, tú nos tienes más detalles de cómo lo está pasando la gente con este calorcito, la arena y el mar. Vamos contigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Irán? Buenas tardes. Así es, te saludo con gusto. Bueno, desde el puerto de Manzanillo, uno de los sitios más visitados, o mejor dicho, el sitio o el destino turístico más visitado y más importante en el estado de Colima. Decirte que al día de hoy, bueno, este fin de semana ya se tiene una ocupación hotelera del 100%, porque, bueno, visitantes tanto del centro de la República como de Occidente, como el estado de Jalisco, bueno, pues se dejaron venir a disfrutar de las temperaturas que tenemos aquí en la entidad. Decirte que hemos platicado con algunos vacacionistas que han aprovechado esta Semana Santa para visitar el estado de Colima. Y bueno, todos ellos coinciden en que definitivamente el clima y la temperatura del mar son los elementos idóneos para visitar Colima. Esto fue lo que nos dijeron. Está muy tranquila la playa, el mar, para que se vengan a bañar. Está muy bonito. Que el ambiente es muy, muy alegre. Decirte que, bueno, la mayoría de estos visitantes regresarán a sus lugares de origen este próximo lunes. Sin embargo, bueno, ya se tiene también previsto que la Semana de Pascua la ocupación hotelera esté en un 80%. Pues es la información que tenemos desde Colima. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! Ya veían las imágenes en pantalla. La Fiscalía Capitalina ya investiga este incendio registrado en la central de Abastos en Iztapalapa. El siniestro comenzó alrededor de las 7 de la noche de este jueves y fue sofocado luego de más de 5 horas de labores. Alrededor de 190 locales resultaron afectados en el sector de envases vacíos, donde se comercializaban cajas de cartón, madera y también de plástico. Para médicos atendieron a dos bomberos por inhalación de humo y a cuatro personas más por crisis nerviosa. El fuego consumió más de 20 vehículos. Hay más información. Esta mañana, una fuerte racha de viento reavivó algunas llamas entre los escombros, lo que obligó a bomberos a emprender labores para sofocarlas de nuevo. Pese a que aún continúan los trabajos de enfriamiento y remoción de escombros en aquella zona, la central de Abastos opera con normalidad. Esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió la zona y esto dijo sobre la posible causa del incendio. No se puede especular. De todas maneras, las altas temperaturas y algunas ráfagas de viento que hubo en la noche propiciaron que se tardara más tiempo en sofocar el incendio. Pero hasta que no haya una investigación de la fiscalía, no podemos especularlo. Y en otros temas, vamos al otro lado del estudio con mi compañera Adriana Treviño, que nos tiene información importante del clima. Mi querida Adri, ¿nos va a llover como cada Viernes Santo, sí o no? Irau, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí va a llover, pero ahorita vamos a ver en qué partes de nuestro país es en donde se esperan algunas precipitaciones. Estas lluvias se deben al paso del frente frío número 47 de esta temporada, que en estos momentos se ubica ya hacia el sur del estado de Veracruz. Su masa de aire frío ha favorecido descenso de temperatura en parte del norte, del noreste, también refrescó parte del oriente y centro de territorio nacional, además de favorecer fuertes rachas de viento de 40 a 70 kilómetros por hora. Y por supuesto, estas precipitaciones que vemos aquí. Esta imagen nos muestra las lluvias que esperamos para todo este fin de semana. Y el día de hoy, si se esperan algunas lluvias en algunos puntos del país, noreste, parte del oriente, algunos puntos del centro, también podrían presentar algunas precipitaciones, así que hay que tomarlo en cuenta. Específicamente, qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos cinco días para la Ciudad de México. Hoy es muy baja la probabilidad de precipitaciones, pero no se descarta alguna lluvia ligerita y aislada en algunos puntos para que lo considere máxima de 27 grados, muy similar para el día de mañana. Domingo, lunes y martes aumenta la probabilidad de precipitaciones y vea, va a descender la temperatura de 26 a 22 grados para el próximo martes con una temperatura mínima de 3. Y para que nos dé un poquito de envidia, veremos cómo estarán las condiciones en algunas playas del país. Para Puerto Vallarta esperamos una máxima de 27 grados con un cielo despejado, sábado 28, domingo 29, lunes y martes con 30, cielo parcialmente nublado y las temperaturas mínimas en 19. En Acapulco, cielo despejado viernes y sábado, ambiente caluroso, máximas de 31 a 32, muy agradable con temperaturas mínimas de 21 y 23. Y las condiciones que esperamos en Cancún viernes con una máxima de 30 grados que se mantiene sábado y domingo, lunes con 29, con probabilidad de algunas precipitaciones para el próximo martes. Con una máxima de 29, la temperatura mínima será de 22 grados. Y hoy hablaremos de una creencia popular relacionada con Semana Santa y las condiciones del tiempo. Se dice que cada Viernes Santo se nubla o llueve y que con esto, y que esto se relaciona con la muerte de Jesús. Lo que nos dice la ciencia es que esta fecha coincide con un periodo climatológico inestable y lluvioso, con cambios drásticos, por lo que es común que esto suceda. Y en la ráfaga de hoy, Semana Santa cambia de fecha, pero no de estación. En esta época, la probabilidad de lluvia se incrementa por las tardes en algunos puntos de nuestro país. Este hecho se vuelve más evidente en Viernes Santo por el simbolismo de la fecha. Y con esta información, Irán, regresamos contigo. Pues ahí está la respuesta a la pregunta. Me quería abrir muy bien por aclararla. Gracias. Ya nos aclaramos un poquito. Muchas gracias. Sí, exactamente. Nos parece perfecto. Gracias, Adri. A más información de Azcapuzalco, allá les prometieron pipas de agua que simplemente nunca llegaron. Mientras tanto, la población se las arregla para acarrear unas cuantas cubetas a casa. Esta es la última entrega del especial Vivir sin Agua de Brenda Salas. La alcaldía Azcapuzalco, al norte de la capital, tuvo el primer corte de agua a mediados del mes de marzo debido a una fuga en el ramal Tizayúca-Tenayúca. Por alrededor de 24 horas, habitantes de 37 colonias se vieron afectados. Aunque el servicio esperaba regularizarse, vecinos de diferentes colonias continuaron sin agua. Está llegando poca agua, en realidad, poca agua. Yo noté la disminución hace como dos semanas, dos o tres semanas, he notado que sí. Pero también no ha llovido lo suficiente, ¿no? Soy consciente de que no ha habido suficiente lluvia para que la presa se llene, para que las presas tengan la capacidad de surtir. El 28 de marzo, a través de redes sociales, la alcaldesa Margarita Saldaña Hernández anunció que subiría el suministro de agua en 60 colonias en un horario de 6 a 11 de la mañana, aunque hizo esta advertencia. La presión no va a ser suficiente como para que llenemos grandes cisternas o para que suba el agua a los tinacos. Y aunque recomendó solicitar pipas de agua en SACMEX, estas aún no llegan. Aquí cae poquita agua, pero sin presión, nada más para la planta baja. Ya al primer piso ya no alcanza a que echarle con bomba. De acuerdo con investigadores de la UNAM, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, en 40 años la Ciudad de México podría quedarse sin agua. Por ello, el gobierno capitalino ya prepara proyectos hídricos en colaboración con autoridades del Estado de México y Michoacán. Para Imagen, Brenda Salas. Y como se lo hemos dicho a lo largo de esta semana, vamos a cuidar el agua, poner de nuestra parte para cuidar este vital líquido. Mientras tanto, vámonos ahora a la Alcaldía Gustavo Madero. Allá la falta de agua también ha sido una constante desde hace años. Ante esta situación, la demarcación junto con el gobierno capitalino y la Conagua ha tomado acciones durante esta temporada de estiaje. Esto mediante la implementación del Plan de Acción Inmediata Norte, que busca incrementar así el suministro a través de pozos y redes de distribución de mayor capacidad. Las obras también contemplan la reparación de tuberías y la rehabilitación de una subestación eléctrica con una inversión de 216 millones de pesos. Y esto es lo que está sucediendo en el Viacrucis allá en Iztapalapa. Vámonos con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en esta 180 representación de la vida, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahí estamos viendo una, cuando va a empezar a cargar precisamente la cruz para ir rumbo al cerro donde será crucificado por ahí de las 3 de la tarde aproximadamente. Son imágenes en vivo desde la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, de la 180 representación de la pasión de Cristo. Mi querida Brenda Salas, anda por allá, cuéntanos por favor cómo está transcurriendo esta representación. Cuéntanos los detalles, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Irán? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la macroplaza de Iztapalapa, donde justamente acaba de dar inicio este Viacrucis de este Viernes Santo, la representación más importante de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Hay muchísima gente alrededor que contempla lo que está ocurriendo en esta tarde y precisamente nos vamos a acercar con ellos para que nos platiquen cómo viven esta representación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo vive usted esta pasión de Cristo? Pues ahora sí que vivirlo, vivirlo porque yo creo que hasta ahorita el estar aquí nos hace pues ser mejores personas, ser mejores personas sobre todo. y pues yo vengo y aquí digo pues con las enfermedades que tiene uno, yo pienso que hasta Dios nos manda más bendiciones, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Usted platíquenos cómo vive esta representación de la pasión de Cristo, señora. Ay, pues este, está muy, bueno, unas partes tan, este, bonitas y otras partes tan tristes, cuando lo golpean y lo azotan y todo eso. Claro. Es un momento de reflexión. Es un momento de reflexión. Muy bien, señora. Muchísimas gracias. Pues estos son los testimonios de las personas que visitan este sitio con muchísima fe, con muchísimo amor por la religión católica y sobre todo pues para experimentar esta sensación. La mayoría son gente de aquí mismo, de Iztapalapa, que busca preservar la tradición. Ya son 180 años y bueno, pues ellos quieren continuar, quieren que esto continúe cada vez más grande y cada vez mejor, Irán. Así es, mi querida Brenda Salas, pues estaremos muy al pendiente de cómo transcurre pues esta 180 representación allá en la alcaldía de Iztapalapa y ya está a punto de terminar, por ahí de las 3 de la tarde más o menos es cuando se da la crucifixión. Gracias, Brenda. Chupacabras, ¿acuerdan ustedes del Chupacabras? Usted podrá ver la entrevista el próximo lunes, así es, en San el Sol, mientras aquí pues una probadita de la charla con el director. La verdad, Chupacabras es una película que hice para mis hijos y muy inspiradas justo en cómo a mí me marcaron mucho películas como E.T. y Gremlin de niños. Entonces yo para mí tenía muchas ganas de hacer algo así, algo que pues que marcar a los niños. Y imágenes en vivo desde el alcaldía de Iztapalapa, donde este es el momento precisamente donde Judas arroja las monedas y donde pues Jesucristo está recorriendo la vía dolorosa rumbo a la crucifixión. Vamos a información del Estado de México. Los animales rescatados hace un par de días en un domicilio de Whisky Lucan permanecen en el lugar, aunque ahora afortunadamente bajo cuidados. Vamos a ver la información completa. No se escuchan ni débiles, pero sí, sí, siempre se escuchan todos. Principalmente aquí el león que está aquí. Sí da miedo que se salga. En la avenida México Poniente de la colonia Santiago Yancuitlalpan, en Whisky Lucan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal e instituciones del orden federal y estatal rescataron 47 animales, 25 de ellos de vida silvestre. Sin embargo, permanecen en el lugar. Sí, aún se escuchan el tigre, el león, sí, el rugir de los animalitos. En el inmueble conocido como la Virgen de Cantera se encuentran varios ejemplares todavía. Son muchos animales, son una pareja de jaguares, una pareja de pumas, un león africano, un león blanco, un tigre de bengala, dos pastores alemán, tres lémures, son cinco águilas, una coyota, un zorro gris. Pero se asegura que les dan de comer y están cuidados. Los animales están totalmente al 100, de hecho nosotros nos hicieron un oficio en la Fiscalía, donde nada más solo mi compañero y yo podemos ingresar, tenemos comida, todo para los animales, agua, totalmente, están en plenas condiciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado a dónde y cuándo serán llevados, pues el lugar también fue asegurado al encontrarse una toma clandestina de hidrocarburo. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Vámonos ahora al Estado de México, hay información importante, detienen la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Brandon N., por su presunta participación en el homicidio de Jorge Gabriel N., esto en marzo del 2019, tras ser capturado en Texcoco, fue llevado al centro penitenciario y de licencior social, Nesa Bordo. Bueno, y contra todo pronóstico, don Julián rompe por mucho, mucho la esperanza de vida en México, que de acuerdo con el INEGI es de 75 años. ¿Cuántos años cree que tiene este abuelito? Pues aquí se lo contamos. Una persona muy alegre, muy activa, muy trabajadora. Una honorable persona. Mi papá siempre ha demostrado mucho amor para nosotros. Soy Julián Hidalgo Hernández y vivo en la calle Las Arrucárdenas. En 1922, don Julián nació en la colonia de Chililiapa, en el municipio de Zacualtipán de Ángeles Hidalgo. A lo largo de sus 101 años de vida, don Julián ha vivido innumerables historias, de las cuales en muchas ha sido protagonista. Como la ocasión en la que logró llevar la luz eléctrica cuando fungió como presidente municipal. Fui presidente municipal constitucional del municipio de Zacualtipán en 1964. A los 101 años, don Julián es un hombre muy activo. Se levanta desde las primeras horas de la mañana para trabajar en su huerto, y por las tardes en su taller de herrería y carpintería. Desde mover la tierra, preparar las semillas, sembrarlas, cultivarlas. En el taller, pues pocas cosas hago. Reparar aparatos domésticos de las casas eléctricas. Don Julián ha dedicado parte de su vida a su comunidad y a su familia, con quien comparte cada una de sus experiencias. Todos sus conocimientos, todo lo que él ha trabajado, siempre nos los comparte para que no nos falte nada. Fue hace unos días que por su trayectoria en la historia de Zacualtipán, el actual gobierno municipal le otorgó un reconocimiento por su siglo de vida, en el cual ha sido ejemplo y amigo de la población por varias generaciones. Para Imagen Noticias, Paule Ternández Arrasola. Vamos a volver a Iztapalapa con la 180 representación de La Pasión de Cristo. Mi compañero Efraín Arguelles está desde allá. El querido Efraín, cuéntenos qué está pasando en estos momentos, por favor. ¿Qué está pasando en estos momentos, por favor? ¿Efraín nos escucha? ¿Qué está pasando en estos momentos, por favor? Efraín Arguelles, que llevará esta representación precisamente al Cerro Donde de la Estrella, donde será crucificado Jesucristo, de acuerdo con lo que nos dicen las santas escrituras. Estamos viendo cómo están los caballeros. Y va Cristo realizando las caídas para finalmente llegar al momento de la crucifixión. Mi querido Efraín, ¿nos escuchas? Mi querido Efraín, espero que me escuchen. Continuamos con este diacrucis que ha comenzado a partir de la macroplaza con destino al Cerro de la Estrella. El Jesucristo de Iztapalapa, personificado por David González, de 24 años de edad, ha llegado hasta la primera caída. Es de verdad relevante la gran cantidad de personas que se han dado cita esta tarde para realizar este recorrido con el Cristo de Iztapalapa por los ocho barrios originarios de esta demarcación. El último conteo que nos ha facilizado es personal de la alcaldía de Iztapalapa, señala que más de un millón quinientos mil personas han visitado esta a la 180 representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo aquí en Iztapalapa. Seguramente hasta el momento el saldo es blanco, el Cristo de Iztapalapa continúa con este recorrido hacia la segunda caída. Está contemplado que concluya las actividades de este Viernes Santo aproximadamente a las cuatro de la tarde, querido Irán. Pues ahí están las imágenes en vivo, mi querido Irán, y hay que recordarles que todavía, pues en días posteriores, pues va a continuar esta representación, ahora con el tema de la resurrección de Cristo. Entonces, pues todavía esta representación tiene mucho que dar y mucho que ofrecer para los turistas, no solamente de la Ciudad de México, sino para turistas que vienen muchos de nivel nacional para poder presenciar este, pues, representación, pero hay que decirlo también, pues todo un espectáculo y despliegue de recursos humanos, tecnológicos, económicos. Mi querido Efraín, muchísimas gracias. Sábado de gloria y domingo de resurrección queridora. Un fuerte abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo con estas imágenes en vivo me despido, yo soy Irán Mortado. Que tenga un excelente fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos el lunes con más información, así que a descansar y a pasarla. De la inmensa crueldad de sus verdugos, yo esperaré verle pasar por él.